Estamos estrechando con los comunicadores comunales nuestras relaciones. Ellos siempre nos han apoyado en todas las unidades municipales, en las cuales nosotros no tenemos Cruz Rojana y tenemos convenio. En todas las emergencias ellos nos colaboran y pensamos que este primer taller era de gran importancia para nosotros fortalecer estos lazos con ellos. Bueno, nos llevamos unas enseñanzas muy importantes, una excelente información de todo el trabajo que hace la Cruz Roja colombiana y el Comité Internacional de la Cruz Roja en el occidente colombiano. Inmensamente agradecido a través de la radio porque estos temas son los que tenemos que nosotros enfocarnos para llevar estos mensajes directamente a la comunidad. Cosas que uno no palpaba y que nos han explicado hoy lo que significa cada punto importante. Realmente para nosotros es importante seguir afianzando este tipo de espacios, seguir reencontrándonos con este tipo de líderes de opinión que ayudan a difundir la misionalidad de nuestra institución, sus principios y claro, las acciones que realizamos como institución humanitaria en el departamento. De ello hemos aprendido muchísimo, hemos captado mucha información valiosa para la comunidad y de aquí sale mucha información que puede ser en toda la labor que hace la Cruz Roja Internacional y la Cruz Roja Nacional. Esos espacios son muy importantes porque las emisoras de radios comunitarias son los amplificadores de las voces de las comunidades. Por esa razón nos pueden ayudar a tener información sobre las afectaciones humanitarias que las personas viven en las comunidades y al mismo tiempo nos pueden ayudar en compartir mensajes e informaciones útiles para las comunidades sobre nuestra labor y nuestra acción en el territorio.